Buenas, soy Fernando González Molina, director de la saga de películas que cuenta la historia de Hache y de Babi, y esto es para los superfans de Tres metros sobre el cielo y de Tengo ganas de ti. Para mí, ser superfan de algo es convertirlo en propio, como si esa cosa, esa película, ese libro, ese cantante o ese grupo, formaban parte de ti. Son una serie de elementos que coinciden en el tiempo y que por eso hacen algo tan especial. Yo creo que el punto de partida, unas novelas que ya tenían un fanbase importante, y que obviar eso es no ser fiel a la realidad. Un buen guión, un gran guión de Gamos Galazar, que cogía lo mejor de esas novelas y las sublimaba y las elevaba y hacía historias potentes. Un casting un poco de ensueño, la verdad, que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es difícil de repetir. Encontrar a María, a Mario, a Marina, a Álvaro fue muy importante y, sobre todo, la emoción que le pusimos y todo el equipo a estas historias. Con muchísimas ganas porque es un tipo de película que yo habría matado por ver cuando tenía 14 años y, de repente, poder hacer una peli de las que a ti le gustaban 14 años fue una experiencia muy interesante para mí. Y luego, como buen nerd que yo era, vengar todo el mundo, contar la historia de un macho alfa, al que la vida castiga y que en realidad descubres, que en realidad esconde muchas más sensibilidad de lo que ves a priori, no deja de ser un poco la venganza del nerd, con lo cual lo viví como una posibilidad de contar una gran historia de amor, como a mí me hubiera gustado ver con esa edad. La gente que se enamoró con ellas las ha atesorado como algo propio. Son fans que te escriben, que interactúan, que exigen la tercera parte, que quieren saber más porque, al final, han convertido la película como un recuerdo propio y forma parte de su propia adolescencia. Y luego tienen esta cosa mágica un poco atemporal de que la gente con 14, con 15, tal, se ha ido sumando y sumando y ahora tú de repente, 12 años después, consigues que en Netflix la peli de repente, pum, salte al séptimo puesto de las películas más vistas y gente que no la conocía la conoce, entonces eso es como increíble para mí. Nos han pasado cosas de todos los colores, algunas muy angustiosas, por ejemplo, en el Festival de Málaga o en el Festival de Tudela, que me acuerdo que fuimos Mario, María y yo a Tudela y que prácticamente nos tuvo que sacar a la policía del cine con Tengo ganas de ti, porque fue una locura. Yo en realidad, por ejemplo, a mi chico, a mi pareja, que llevamos siete años juntos, lo conocí por Tres metros sobre el cielo, porque él en realidad era fanático de las pelis, entonces me empezó a escribir y a hablar y él era periodista, tenía una revista, entonces me ofreció a hacer una entrevista, fui a hacer una entrevista en las fotos y desde ahí ya no nos hemos vuelto a separar, o sea que al final me llevo bastantes cosas de Tres metros sobre el cielo. Lo interesante de esa historia sería contar un reencuentro de personas por las que han pasado, los años que han pasado de verdad, es decir, de repente encontrarte con personajes de treinta y tantos años, que probablemente esperaban de la vida algo distinto, algo mejor, tenían sueños que no se han cumplido o han vivido circunstancias que les han alejado de quienes eran y de repente en un momento dado se vuelven a encontrar y eso que había entre ellos de alguna manera renace o resucita, pero me parece como que como el tiempo nos empuja a veces a sitios donde no queremos estar, es un buen tema para hacer tres veces tú, ¿no? Yo es que he sido súper fan de ser súper fan, entonces soy súper fan de muchísimas cosas, he sido muy fan de Spielberg, pero también de repente era muy fan de Beverly Hills 90210 y de Melrose Place. He vivido como las épocas de mi vida, las tengo como muy asociadas a lo que me gustaba mucho, mucho, siempre he vivido la música y el cine y la televisión como elementos fundamentales de mi cultura emocional y siempre he tenido como cosas que me apasionaban, ¿no? No sé, a veces pienso que por eso, cuando hicimos Tres metros sobre el cielo, entendía muy bien qué es ser fan de algo y de alguna manera cómo tratar de construir una historia que se enganchara a las personas que la iban a ver. Supongo que porque había sido un fan, yo también.